Está orientado a acompañar a las familias y profesionales que estén involucrados en la crianza de niños pequeños, de 0 a 3 años específicamente. Y bueno, surge con esta idea de difundir las ideas de la doctora Emi Pickler, que se conocen en nuestro país hace 30 años, y en realidad ha revolucionado o ha cambiado esta visión del niño que tenemos, como que es un niño, que es un ser activo que puede desarrollar y descubrir sus posturas, específicamente ella descubre, en realidad Emi Pickler es una pediatra, que descubre que el niño puede adquirir las posturas por sí solo, sin que haya un adulto que haga por él o que se las enseñe o que les muestre cómo hacerlo. Si el adulto está acompañando a este niño desde un vínculo afectivo más afianzado y también organizándole a entorno. Estos son los pilares básicos, digamos, de su descubrimiento, que surge después de la Guerra Mundial y que, bueno, que se ha ido expandiendo a todo el mundo y que, bueno, que en Argentina también se están descubriendo específicamente en nuestra ciudad. Hace muy poquito que estamos haciendo conocer estas líneas de trabajo y en Argentina, ya como les dije recién, hace 30 años. ¿Y cuáles son algunas de las actividades que se impulsan desde esta red? En realidad desde esta red las ideas principales es difundir, dar a conocer estas ideas a través de talleres con los miembros de la red, ir a tener contactos con otras redes, como por ejemplo con Red Serenal, acompañar por ahí a talleres a mamás, desde promover estos talleres de encuentro con padres y poder impulsar o dar a conocer en diferentes ámbitos, contactos en salud, por ejemplo, contactos con la municipalidad, a través de los centros de salud que hay actualmente y en realidad es difundir estas ideas.